Bienvenidos a Impacto Mundial, yo soy Billy Wilson y quiero decirle a usted y a su familia justo al comienzo de este programa, Feliz Navidad. Yo oro que las mayores bendiciones de Dios estén sobre su familia este año que jamás hayan conocido. Ahora hoy estamos aquí en el Centro Estudiantil, el Centro Estudiantil y Alumnos Hammer en el campus de la Universidad de Oral Roberts. Estamos decorados para la Navidad y nuestros estudiantes han estado celebrando la venida de Jesús. Hoy queremos hablar acerca de qué diferencia hace la Navidad, el titulado de la enseñanza de hoy, El Contraste de la Navidad. Voy a estar observando cinco contrastes que están muy presentes en la historia de la Navidad. Como nosotros podemos ver la diferencia que hace Jesús con solo leer y ver lo que la palabra de Dios dice acerca de su venida al mundo. Sabe, la verdad es que la Navidad tiene toda clase de emblemas y envoltorios en ella. Pero cuando escarban todo eso y abre todas esas cajas y llega al puro fondo de la Navidad, va a encontrar un pesebre. Va a encontrar un bebé. Va a encontrar al Hijo de Dios viviente que vino en el vientre de María y trajo el cielo a la tierra. Así que esta Navidad yo estoy orando que mientras que usted escarban todo eso y hace una pausa y reflexiona, y se toma el tiempo durante ese programa para pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros, que usted va a descubrir el poder de Jesús en su vida y saber que el reino de Dios hace toda la diferencia. Quiero compartir con usted ahora la palabra de Dios acerca de lo que la Navidad significa para todos nosotros. Los contrastes de la Navidad. De hecho, A.F. Wells dijo, Saquen a Cristo de la Navidad y diciembre se convierte en el mes más opaco y descolorido del año. Y yo estoy de acuerdo. San Agustín, el gran teólogo de la Iglesia Primitiva, dijo, Él fue creado por una madre a quien Él creó. Fue cargado por manos que Él formó. Lloró en un pesebre de una infancia sin palabras. Él, la palabra sin la cual toda la elocuencia humana es muda. Hoy yo quiero hablar acerca del contraste de la Navidad. ¿Cómo la Navidad contrasta con el mundo en el que vivimos? El primer contraste, obvio, es el contraste entre la luz y la oscuridad. ¿Sabe? Para esta época del año, las luces de Navidad están por todas partes. Y nos recuerdan que Jesús vino a un mundo oscuro a traer luz. Escuche parte de la palabra de Dios mientras que Dios comparte con nosotros la venida de la luz de su Hijo. Juan 1, del 1 al 5, dice, Este es el mensaje de la Navidad. Las tinieblas no pueden vencer la luz. Continuemos, Isaías 9, 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Lucas 2, versículo 32. Jesús es llamado una luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y en Juan 8, 12, Jesús dice de sí mismo, Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no tendrá tinieblas. Durante la Navidad conmemoramos a Jesús viniendo con luz. La luz entró en las tinieblas y despojó la ignorancia, la oscuridad profunda del corazón del hombre. Jesús emergió en escena en un mundo oscuro, lúgubre y multitudinal. Pero Él trajo la luz del cielo a la tierra. De hecho, Lucas capítulo 2, versículo 9, en la gran historia de esa primera Navidad dice, Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los redió del resplandor, y tuvieron gran temor. La ignorancia estaba siendo reemplazada por la revelación. La justicia estaba siendo posible a través de la venida de Jesucristo. La luz estaba siendo contrastada con la oscuridad. El segundo contraste del que quiero hablar durante esta temporada navideña es el contraste entre el caos y la paz. La Navidad siempre ha sido una época asociada con la paz. De hecho, ha habido momentos en la historia en los que tratos han sido llamados en guerras durante la Navidad. La gente ha decidido que durante ese tiempo del año necesitamos hablar de paz. La razón es, por supuesto, que Jesús vino como el príncipe de paz. Lucas capítulo 2, versículo 14, dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sin embargo, esta paz que este niño trajo en un pesebre en Belén es diferente a como se ve la paz en nuestro mundo hoy día. De hecho, Jesús vino más por paz personal que por paz política. La verdad es que cuando Jesús nació en Belén, el mundo estaba en un estado relativo de paz. Un estado relativo de paz, algo llamado monacato pactual. Era parte de la ecuación aquel día. Era una paz instaurada por los ejércitos romanos en el mundo. Era como un limbo. Ninguna guerra ocurría por una cantidad de años mientras Jesús nació. Pero fue una paz que fue instaurada por armas y fuerza física. Jesús vino a traer una paz que era muy diferente. Esa sería una paz que vendría a los corazones humanos porque la animosidad entre Dios y el hombre podía ser removida a través de Jesucristo. En otras palabras, podemos ahora tener paz para con Dios. Yo quiero decirle en esta temporada navideña, cuando usted tiene paz para con Dios, puede tener paz con el resto del mundo. La lucha de la humanidad no es solo contra los demás, es contra Dios. Pero cuando somos justificados, cuando creemos lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario, la Escritura dice que tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. De hecho, Jesús lo dijo así. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la del mundo. No turbéis vuestro corazón y no temáis. Así que durante esta temporada navideña podemos ver el contraste entre el caos y el poder y la paz. El tercer contraste del que quiero hablar hoy es el contraste entre el egoísmo y el amor. Quizás durante la Navidad este contraste es visto más que cualquier otro. En mucha manera, lo opuesto al amor es no necesariamente el odio. En mucha manera, lo opuesto al amor es el egoísmo. Jesús vino a demostrarnos a todos cómo Dios nos ama dándonos lo mejor de Él. De hecho, las afirmaciones de Satanás en la historia, mientras se revelaba contra Dios, eran yo haré, yo haré, yo haré. Él se estaba exaltando, pero Jesús vino humillándose, trayendo el amor de Dios desde el cielo. El amor es demostrado a todos nosotros en dar. Y durante la temporada navideña es una época para dar. Es una época para amar. Y es una época para compartir. De muchas maneras, la persona que da más en una relación ama más. Y entonces Dios estaba diciendo, yo amo más, al dar lo mejor de Él. Su único Hijo, el tesoro de la eternidad en el cielo, el único Hijo del Dios vivo, vino a nosotros como el regalo de Dios a la humanidad. Dios demostrándonos su amor en Cristo. Que Cristo viniera mientras que éramos aún pecadores. Roy Smith dice, el que no tiene la Navidad en su corazón nunca la encontrará debajo de un árbol. Hablamos acerca del contraste de la luz y la oscuridad. El contraste del caos y la paz. Y el contraste del egoísmo y el amor. Quiero concluir ahora esta enseñanza con dos contrastes más que Jesús trajo al mundo. Y que nosotros deberíamos ver especialmente durante la época navideña. El primero es un contraste entre pobreza y prosperidad. La Navidad nos demuestra que la verdadera riqueza no es necesariamente el dinero. Sino que la verdadera riqueza está en relaciones, en amor, en fe, en gozo y en la paz de Dios. La verdad es que Jesús vino como un bebé en un pesebre. No se quedó en un hotel ni siquiera una noche. Él nació en una granja para demostrarnos que Dios vendría a los escalones más bajos de la sociedad. Para traer un mensaje de esperanza y de paz. De hecho, el primer pueblo en escuchar el mensaje de la venida de Cristo eran pastores. Esos eran pastores humildes en un campo. Eran personas pobres. Eran vistos por el resto del mundo como desechados, como bajos. Sin embargo, el mensaje de Dios vino a ellos primero. Pero Jesús declaró, cuando fue ungido por el Espíritu Santo, que Él había venido a traer buenas nuevas a los pobres. Hay buenas noticias para usted, quienquiera que sea y cualquiera que sea su estatus socioeconómico hoy día. Ahora, impresionantemente, en esta primera historia de Navidad también vemos a magos del Oriente. Estas eran personas que eran prósperas. Así que vemos de las personas más pobres del mundo y algunas de las personas más ricas del mundo, todos postrándose para adorar a Jesucristo. Demostrándonos que sí, el dinero es importante en el mundo, pero hay cosas en el mundo mucho más importantes que el dinero. Esto nunca debe ser visto con más claridad que durante la Navidad. La Navidad no se trata de todo lo que usted puede obtener y todas las cosas que tiene y de cuántos juguetes puede obtener. La Navidad se trata de compartir el amor de Dios con un mundo quebrantado y herido y traer esperanza a aquellos que están quebrantados y heridos. La palabra de Dios nos dice que Jesús se permitió empobrecerse para hacernos ricos a nosotros. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9, lo dice así. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Eso significa que todos van a ser millonarios? No, significa que todos pueden ser millonarios espiritualmente en sus relaciones y en su corazón. La verdad es que algunas de las personas más ricas que se conozco en el mundo son personas cuyas cuentas bancarias podrían ser las más pequeñas. La gente por todo el mundo está pasando por ansiedad y problemas y dificultades, pero han encontrado paz y gozo y sustento y amor y victoria y esperanza y poder a través de Jesucristo. Ellos son los ricos sobre este planeta. Y Jesús demostró eso la noche en que vino en un pesebre en Belén. Ahora, el quinto contraste del que quiero hablar hoy es el contraste entre reinos, el reino del enemigo y el reino de Dios. Este contraste se ve claramente en el relato navideño que encontramos tanto en Lucas como en el Evangelio de Mateo. Ahora, hay dos reyes en este pasaje que son muy interesantes para nosotros. Uno es el rey Herodes que está en Jerusalén y el otro es el rey Jesús quien está en Belén. El rey Herodes está en un palacio de gobierno en un trono y reina con poder y autoridad humana. El rey Jesús está en un pesebre como un bebé vulnerable, viniendo en amor y gracia y reina porque él es el rey del Dios vivo. De hecho, fueron a ver a Herodes primero, vinieron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el que nació el rey de los judíos? Herodes, en su manera loca, en su imprudencia política, les dijo, vayan a Belén y encuentren a este rey y regresen y me cuentan dónde está. Bueno, los sabios, los magos, fueron a Belén y encontraron al niño. Le trajeron regalos, oro, incienso, mirra, se postraron y le adoraron. Y le honraron como rey, aunque fuera solo un niño. Y cuando todo acabó y terminaron de adorar al rey verdadero, la escritura dice que se regresaron por otro camino. Nunca regresaron donde Herodes, el rey de Jerusalén y el rey del reino terrenal, decidieron elegir el reino espiritual que era representado por Jesús. Ahora, eso es importante en una época navideña, en un mundo que tiene esos reinos muy confusos, porque Jesús vino a representar un reino que es espiritual, que es del cielo a la tierra. Él vino para traer el reino de los cielos sobre la tierra y establecerlo en los corazones del hombre. En Juan capítulo 18, cuando Jesús es arrestado, Él hace esta declaración y es bastante importante. Y dice en el versículo 36, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Charles Spurgeon dijo esto, infinito e infante, eterno y nacido de mujer, todopoderoso y colgado del pecho de una mujer, aguantando un universo y aún necesitando ser cargado en brazos de madre, rey de ángeles. Sin embargo, el hijo repudiado de José, heredero de todas las cosas, más el hijo despreciado del carpintero. El rey Jesús era el rey de un reino diferente. Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Son esos principios del reino que vino Jesús a traer sobre la tierra. Es esto que él vino a establecer en este mundo aquella noche en Belén. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta Navidad tenemos una decisión que tomar. Tenemos una decisión entre los reyes de este mundo y los poderes de este mundo que gobiernan con autoridad y dominio y mandato. O podemos elegir al rey Jesús, quien reina nuestro corazón con el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo. Yo quiero elegirlo a él. Su reino será para siempre. La luz ha entrado a la oscuridad y la oscuridad no puede vencerla. Yo oro esta temporada navideña que la luz entre a su hogar, a su morada, que en medio de un mundo que parece envuelto en oscuridad, gruesa oscuridad que cubre a las personas, la luz se levante en su corazón y usted tenga esperanza y paz y gozo en esta Navidad. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.